¿Esto qué es? ¿No era? Hostia, el... claro, el puto rojo se mezcla con el... ¡Aaah! Estamos... estamos encerrados tú y yo solos Joder Comerciemos ¿Comerciemos? Te vendo esto Vic, no tienes vida Te vendo esto, te vendo esto Esto, esto Esto Vic, ¿qué has hecho? He dicho esto Y quiero mejorar... Quiero mejorar en la vida, monero ¿Cómo lo hago? Mejorar en la vida Dos millones Dios santo Necesito esto Lo necesito No te estoy preguntando ¿Qué podría vender en caso de que tuviera que vender mi culo? La mira Bueno Poca cosa más, eh No os penséis que está la cosa ¡Que os jodan! ¡No os quiero! ¡No os quiero! ¡Que os jodan! ¡Fuera de mis tierras! ¿A qué vive Jesús? ¡Hijos de puta! Me la van a liar Me la van a liar Me la... Me cago en tu puta madre ¿Pero por qué sois así? ¿Qué os he hecho yo? ¡Por favor! ¡Ay! ¿Pero por qué? ¿Quieren matarme un día? ¡Mira! Una planta O algo verde Vija Estás jodido Exacto A ver, a ver, a ver Venga Una, una, una Una sola Una chiquitita Una chiquitita Una chiquitita Y una de estas Que me gustan mucho A veces A veces están ricas, eh Con un poquito de eso A ver Planta verde Bien, 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 bien Bien, bien, bien Tú, 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 tú Por ejemplo Hijos de puta son, eh Es que son hijos de puta La hostia Lo que quieres que os diga Que la gente dice Ay, vi Dicen muchas palabras brutas Pero es que ¿Qué, qué, qué ¿Qué los podría definir? ¿Qué insultos los podría definir? ¿O qué adjetivos? Pues hijos de puta ¿Qué es lo que son? A ver Las plantas, tal El dinerito Pues A ver, eso sí Bueno Estamos más cerca del objetivo Que es no morir Dios santo Hay que Hay que pillar la mejora De las strikers Porque estoy ahora mismo En la mierda Bueno, dame algo Por Dios Solo me lo vendes Hijo puta A ver Ahora sí que cabe un lanzacohetes Puede ser O ni eso Ni eso Es que ni el puto lanzacohetes Nunca vi nada Si yo quiero un lanzacohetes Me como una mierda Lo que más me Lo que mejor me va a venir Son cegadoras No las quería comprar Pero Es que son necesarias O sea ¿Qué es lo que más hace falta A la hora de la verdad? A la hora de la verdad En este mod ¿Qué hace falta? Granadas Han Cannon Y Chicago Eso es lo que hace falta Eso es lo importante Lo demás Porta una mierda Porta una mierda Me suda Oh, míralo tan lindo ¡Tú! ¡Ay no! ¡Qué tonto soy! Espera, espera Tampoco hace falta Gastar una rifle en él Si se va a caer igual ¡Niam, niam! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Te mueres? A ver, a ver ¡Se cayó! ¡Se cayó! Y si se cae Él, se muere Vale Viene más gente ¡Tú, tú, tú! Que te mueras No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una hierba! ¿Por qué quiero hierba? ¡Ah! ¡Ah! Ya las amarillas Son para venderlas Porque Aslin ni está Ni se le espera Han quedado Atrapados En un bucle Espacio-tiempo Extraño ¡No! No solo aparecen ¡Hostia! Chido Pero bueno Te estábamos esperando Hijo de la La gran Puta ¡Qué cabrón! ¡Qué guarro! ¡Qué cerdo la virgen! ¡Que te mueras tú, hombre! ¡Ay, qué cerdo, tío! ¡Ay, qué guarro! ¡Muerde! No quería hacer eso Me estoy arrepintiendo un poco Pero es lo que hay Esperamos a ver Puede morirte tú Y eso No lo tienes tú muy No está en tus planes, eh Por lo que parece Te voy a matar ¿Puedo? Me voy Me voy No me sigas No podemos estar juntos Coño No sé yo ¿Y tu puta madre ¿Qué le pasa? Hostia, se quedó a gusto Cuando te parió, eh Dijo Ahí va eso Mundo Ahí va eso Más hachas ¿Vale? Por ejemplo Hay otro hijo de puta Por ahí Vale Más o menos Ya entiendo Cómo va la filosofía De este sitio Más gente por aquí No Vale, vale Son tres solo Bueno, tres Que son veinte En realidad, vale Ya sabéis Cómo funciona este mod Matáis a uno Y aparecen cincuenta Que quieren reventarte La puta cabeza Easy Easy, bro Eh, eh Ah, oh ¿Mueres? ¿Muere? Qué rápido muere Y los amiguitos Están Por ejemplo ¿Dónde están? Ah, ahí hay uno Tal Dos, tres ¿Sois unos cuantos? ¿Sois cuatro? Me da igual Me da igual No importa El dinero también hace En realidad O sea, el dinero Sería importante Porque quiero mejorar La striker Pero ya sabéis, chicos ¿Cabe algo aquí? No A ver Si yo quisiera Comprar un lanzacohetes Que no lo voy a hacer No Si vendo esto No 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 Definitivamente no No No, Big Pero, pero No Uf, la striker Que se va a acabar ya Uf Así me gusta, Big Que sufras Como una perra sucia Que sufras ¿Recuerdas cuando tenías 300 balas De striker? Jódete Jódete Pero si es posible Se cayó Ay, ay, ay Se cayó Y viene gente Miente Viene miedo Hostia, cuánta gente No Tío, no ¿Por qué corréis tanto? No, no ¿Qué viene? ¿Qué viene ese cerdo? ¿Por qué corren tanto? A ver, a ver Gente, gente Ahí sale gente Gente loca Gente loca Por favor Que te jodas Es que No puedo ponerme en otro sitio Hijos de puta Hostia No me ha matado Porque hay un milagro En el cielo Ha bajado Jesús Y lo ha impedido Pero madre mía Ay, porque la vida es azul Y yo soy verde Vale ¿Cómo que allí? ¿Cómo que un frastero? Me cago en su puta madre Estoy tan nervioso No veo Vale, que está ahí abajo No sé dónde está ¿Hay uno ahí? Vale, estupendo Hay gente Hay que matarla ¿Vale? Eso es como cuando tenéis en el colegio Eso es lo primero que os enseñan Hay gente Pues a matarla Por ejemplo Tú Tú Pero que jodida Gran puta A ver Y si hago esto Qué guarro He gastado dos balas En ese puto subnormal Y tú No me jodas Me cago en su puta madre Que le han puesto todo ahí Bien puesto Pero que guarro Tío ¿Qué cojones? ¿Y el mega pedorris ¿Dónde está? ¿Qué me estáis contando, cabrones? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde está, tío? Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo He gastado balas Me estoy volviendo loco Ahora que lo pienso Tengo que limpiar la pantalla Está un poco sucia ¿Esa gente? ¿Cuánta gente sois ahí? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Déjeme! Déjeme, mijo Pues Aquí hay que guardar ¿Vale? Esta zona es de guardar Hay que guardar Porque ahora hay una zona crítica Que es la zona del Eat Una zona en la que puedes caer Puedes jugar la vida Y... Pam, 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 pam Y estoy por comprar Un poquito de... Un poquito de miau, eh Un poquito de miau Tienes un poco de miau Sí No Cinco están bien ¿Cinco? No No están bien No están bien, amigo Cinco Cinco Nunca están bien Joder Comprar por lo menos Siete u ocho Compraría incluso Me está doliendo el dinero Por favor Me está doliendo Porque quiero la puta mejora La Stryker Que me va a dotar de mucha Munición Pero, tío Si es que tengo más munición Es que voy a usar la Brocken Hostia Si es que tengo más munición de Brocken Así que vamos a usar la Brocken Como buen Brockeniano Sí ¿He guardado? Vamos a decir que sí Por favor ¿Cómo se teclas, eh? ¿He guardado? ¿He guardado las...? ¿Cómo es? ¿He guardado o no, eh? He cerrado el coche bien Pues eso Estoy viendo luces Gente por ahí Vale Pues Estupendo ¿Esto es como el Rising? No No se puede subir, ¿no? O sea que yo hago así, por ejemplo Esto nada Hago así No, tú no La primera la fallas, ¿ví? Muy bien Eres mi puto héroe Gente aquí No, 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 no Ay, ay, cerdo, cerdo, cerdo Déjeme Uy, ¿qué es esto? Qué rico Pa' mí ¿Por qué la vida es así? Hijo puta Bueno, pues ya está No me va bien esta música, eh Lo digo Hostia, que verra sucia Y asco Pues esto Pero déjame Toma Tu puta casa, niño Papá Déjame pasar Por aquí Me gusta esta música, pero No me va bien No me ayuda Mis cosas Tú, tío No ¿Mueres? Si te hago así ¿Mueres? Si te mato, ¿qué pasa? A ver No matar Hay algo que me dice En mi interior No matar a este ser ¿Por qué? Voy a bajar volumen Que me estoy volviendo loco Eh, eh, eh ¿Veis? Hay gente Si matáis a uno Pues vienen 50 Esto es el Arrange Arrange Yo como no me gusta Gastar balas ni nada ¡Uy, uy! Una ¡Uy, uy, uy! Qué rico Una Cerdo Por aquí ¡Mira! ¿Qué haces? A ver si tenemos suerte Y le podemos vender una Al buhonero Bien Ese estaba un poco más escondido Puede ser Eh, 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 eh Tú ¿Lo matamos? ¿Qué será mejor? Va, que le folle Te arrepentirás Hijo de puta ¿Lo veis? Te tiene que matar Es un puto cerdo puerto Eh, 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 eh Cerdo Hostia, que está aquí Pues, pues, pues Hijo de puta Qué asco das Qué asco das, amigo Das mucho asco Sí que había que matarlo, eh ¿Veis como al final Me cago en su puta madre siempre? Pues nada Pues voy a tener que curarme Con todo lo que haya Eres un hijo de puta A todo lo que da A todo Vic, no seas duro Eh, eh, eh ¿Viene? Aquí viene, bonito Hostia Tú, tú falla más Falla, de veras De veras Vale, el imbécil este Que sí que había que matar Bueno Uy, uy, uy A ver aquí Joder Ni no Ni no Ni no Ni no ¿Aquí quién hay? ¿Algún imbécil? No Hay alguien que está disparando Ah, es él Ah, que está aquí Por supuesto Pues qué hijo de puta es Miedo, miedo Miedo Uy Mega Warries Pero Mega Warries Menos mal que no lo mataba antes, eh Esa gente da igual que la matemos Hostia Qué cabrón ¿Quién ha sido? Ese Vale Por lo menos que no molesten Joder Tres plantas Venga, 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 hombre Esto no se lo cree nadie Tres plantas, tío Esto no se lo cree nadie, hombre No, cuatro 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 plantas Venga, hombre ¿Qué me estáis contando? Este mod Se ríe de ti Está hecho a propósito esto Por cierto Porque cuatro plantas rojas De repente Son mucha casualidad, eh El puto cerdo El Megawarri Míralo Mira el cerdo De repente se para Se vuelve loco Te voy a matar No más cosas raras Por favor ¿Te vas? Sí No más cosas raras Hostia Qué cerdo Qué puerco Qué guarro Adiós Solo tú Solo tú Solo tú Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Open, no Open, no Déjeme Déjeme Señor, muérase ¿Dónde está El de las El de las El de las sierris Tú no te mueras Tú no te mueras ¿Dónde está El de la motosierra? ¿El cerdo? ¿Dónde está Esperando aquí? Será posible Será posible Pero será posible ¿Está aquí esperándome? No puede ser esto, tío No puede ser esto Pero Que me dejes Que me dejes en paz Puto cerdo Pero qué guarro es La virgen Se muere ¿Sabéis qué pasa Si se muere? Exacto Exacto Lo que va a pasar Es que me van a matar Ya verás Me cago en Me cago en su puta madre En su puta madre Me cago No sé quién es su madre Pero yo me cago En su puta madre ¿Te dan algo para curarte? No, te dan una polla Para curarte Un pene gordo Y te lo dan Te lo restrenan por la cara Para curarte ¿Qué he pillado? Cerdo puerco guarro ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! Que quiero irme de aquí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Y os joden! ¡Me cago en...! ¡Oh no! ¡No por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! No han tirado hacha No han tirado hacha ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¿Puedo irme? ¡Corre! ¡Corre Big! ¡Corre Big! ¡Big! 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 ¡Por Dios! ¡No! ¡No Big! ¿Por qué haces esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me cago en todo! ¡Pero! ¡No! ¡Por qué! ¡No tengo vida! ¿Puedo guardar? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡A ver! Aquí había dos, ¿no? Puede ser Me suena que había dos ¿Uno? ¿Uno solo? ¡Pues ya! Habían dos ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Hay dos Salgan Salgan de su escondite ¿Puedo guardar? No Hay dos ¿Y el otro? ¿Dónde está? No lo veo Estupendo No, no está Ya no está Se ha ido Tío ¿Qué polla Me estáis contando? Yo sé que hay dos No sé dónde está el otro Pero yo sé que hay dos No sé dónde está Voy bien por ahora Ya no Ya no voy bien Recargo rápidamente Voy a morir Voy a morir Es un hecho Pero si me lo puedo evitar No, no Vale, vale Es que ese si lo mato No sé si lo mato